Y ahora hago contacto con Víctor Galvez, reportero de NMAS, que tiene otro accidente este en la carretera Lechería Texcoco. Buenas noches, Víctor. Adelante. Hola, muy buenas noches. Y desafortunadamente tenemos cerrada la circulación de la carretera Lechería Texcoco a la altura de Tocuila, en esta próxima incorporación hacia Calpulalpan, por un fuerte accidente que se acaba de registrar y que afortunadamente, pues con todo el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, bomberos, han logrado controlar el incendio de esta unidad de carga. Es un tráiler que en primera instancia se impacta contra un muro de contención y posteriormente da maniobras el conductor hasta finalmente comenzar a incendiarse. Ha quedado atravesado en este camillón que divide los sentidos de la carretera Lechería Texcoco, esto precisamente a la altura de Tocuila, hasta el momento no hay reporte de personas que hayan fallecido, sin embargo, continúa la fuerte movilización y el cierre a la vialidad en ambos sentidos. Es decir, hacia los Reyes no hay paso. Hacia la zona también de San Salvador Atenco no hay acceso de vehículos. Todo esto por el área acordonada que nos muestra en estos momentos mi compañero Fabián Reina, por elementos de la Guardia Nacional. Se está a la espera de que comiencen a arribar grúas concesionadas para poder realizar las maniobras y con eso permitir reabrir la circulación, la cual se encuentra muy afectada. Muchos de los vehículos son desviados hacia la zona de la autopista Peñón Texcoco, otros hacia la zona del centro de Texcoco, con la finalidad de tratar de minimizar las afectaciones a la movilidad, que por esta vía transitan muchas unidades de carga, unidades de transporte público y los vehículos particulares que también son parte de la afectación que predomina en esta zona. La información que tenemos esta noche, cierre a la circulación total de la carretera Lechería Texcoco. Vic, nos informas que hasta el momento no se ha reportado ninguna persona fallecida, pero ¿hay lesionados? El conductor de esta unidad con algunos golpes y que afortunadamente ya han sido poco a poco atendidos por paramédicos que acudieron de manera inmediata a esta emergencia que en primera instancia pues registró una fuerte, fuertes llamas derivado precisamente del incendio de este tractocamión y que obligó directamente al cierre de la circulación de esta zona. Vamos a seguir al pendiente. Muchas gracias, Víctor Galvez. Gracias.